San Vicente previene. Les habla Albert Contreras, administrador municipal y en nombre de nuestro alcalde, don Jaime González Ramírez, me dirijo a todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna para dar a conocer un nuevo informe de ayuda social entregada por la Municipalidad de San Vicente desde el inicio de la pandemia por COVID-19, actualizada el domingo 30 de agosto. En cuanto a la entrega de cajas de alimentos, el municipio ha distribuido en más de 52 sectores un total de 13.192 cajas, de las cuales 5.590 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de AgroSuper y 7.102 cajas provenientes de la primera y segunda etapa del Gobierno. Por otra parte, en los seis comedores solidarios que la Municipalidad ha puesto a disposición de la comunidad se han entregado un total de 26.515 raciones de almuerzos, cuyo desglose por sector es el siguiente Escuela Párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios, 6.372 raciones Escuela Libertador de Callejones, 5.101 raciones Escuela Guido Asís del Tambo, 5.082 raciones Instituto San Vicente, 3.445 raciones Comedor Solidario Domicilio Enriquegua, 4.548 raciones Jardín Infantil Cristóforo Colombo, 1.967 raciones Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos exámenes médicos y suplementos alimenticios sumados a los aportes en servicios funerarios, materiales de construcción y pasajes La cifra de solicitudes haciendo un total de 436 solicitudes Asimismo, a la fecha hay un total de 7.385 solicitudes tramitadas y en gestión del registro social de hogares Queremos reiterar los agradecimientos a todos los particulares agricultores y empresas privadas que han donado alimentos a los comedores solidarios y le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla Los instamos a cuidarse más que nunca y a respetar la cuarentena total decretada para nuestra comuna desde el viernes 14 de agosto Para que se levante esta restricción es imprescindible el compromiso de toda la comunidad en el uso responsable de los permisos de desplazamiento y en el respeto de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud como lo son el uso correcto de la mascarilla el lavado frecuente de manos con agua y jabón el distanciamiento físico y quedarse en casa ya que es la única manera de combatir el COVID-19 Un abrazo paterno y que tengan muy buena semana Muchas gracias Gracias Gracias